Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil. Continuamos la aventura donde la habíamos dejado, justo en esta sala al lado de la habitación de revelado. Tenemos el inventario lleno, creo recordar. Si íbamos a conseguir los dos slots estos en la riñonera y por arriba lo teníamos hecho. Ahora en teoría tendríamos que volver, ¿tenemos la llave? Sí, tenemos la llave ya, directamente para poder entrar en las habitaciones. Así que vamos a salir, a ver, para que tal esta segunda experiencia, si nos asustamos mucho. Por aquí ya habíamos tapado. Ahora la cuestión es volver. No había conseguido la escopeta. Aquí necesitaba la tarjeta, no tengo la tarjeta. Vale, pero aquí hay munición de escopeta. Y esto es una bolsa más grande, una pistolera. 203. Pero en 200, la tecla 2 no hay. Es pólvora y un cuchillo. Bueno, pues... Vamos a ver si conseguimos la tarjeta. A partir de que lo vayamos avanzando. Vamos a la habitación esta, que sabemos que había una puerta con... con el símbolo. Es el de la habitación aquel, ¿no? Puto perciera, tío. Ah vale. ¿Qué es este hombre? Has vuelto. Ven, mira. Sí, lo ha conseguido. ¿La conoces? Sí, se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir a esa entrada por la segunda planta. Lado este. De acuerdo. Gracias, teniente. Mira que el teniente va a ser la última vez que lo vea. Teniente, no se ha agarrado usted por eso. ¿Dónde está la tarjetita? Que no recuerdo dónde está la tarjetita. La baúl. Guardar. Tengo llaves, sprites. Tengo bastantes cosas. Mira, estas son las... Armas que nos dan, me parece, de... Esto. Si tengo los slots libres. Vale. Voy a grabar. Vamos a pasar de momento. Lado este. Si hay una puerta aquí también con la llave. Ya estaba antes, pero por si acaso hay que os hablar un poco. A ver si he cambiado algo. Uf, qué mal rollito, tío. Tengo... Ah, no hay una llave. Esto es una llave. Si tengo una llave... Joder, las putas figuradas, no tienen así idea ponerla. Vamos a ver. Aquí hay una... Racco Magazine, artículo de arte de la gema roja. No, 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 no. Es negro. Muy bien. Vale. tarjeta, llave esta será la llave de la de la taquilla, entonces quiere decir que la han cambiado, que la demo no nos lo pusieron tal cual ahí para para que usáramos la escopeta pero que en teoría no la luz izquierda la estatua esto también me lo tengo que llevar ahora se lo tengo que poner descartar, si lo descarto se queda aquí no, 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 ahora mismo dejamos la figura ahí dejamos la figura manca supongo que nos dará el totem ese la vara esa porque lo de la ventana lo quiero poner antes sabes una de estas nos va a saltar algo de la ventana que lo sé tengo que abrir la puerta a Claire hostia, aquí se ha estampado el helicóptero es lo que ha sonado antes yo ¿Qué pasa? ¡Oh! No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! ¡Eh! Saldremos de esta. Los dos. Se espera. Marvin, tengo un problema. Los zombies me rodean. Marvin, ¿me recibes? Marvin. ¡Mierda! Unas cizarlas, tío. ¿Qué dejamos? Eh, otra cosa ahí de las ventanas, tío. Tío, voy a descartar una, eh. Es que las cizarlas encuentro mucho más. Es interesante. No sé si es buena idea, ¿no? Eso ahí. Lo debemos que ver. Por aquí he estado, ¿verdad? Sí que es donde estaba el hombre encerrado, el de la... Joder, puta, este, tío. Mira, tío. A ver, aquí me rompió el pavo este. No tengo nada ahora. Casualidades de la vida. Hostia, lo estaba acercando a la ventana y la ventana está borreando el cabrón este. Uy, 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 uy. No hay dos. Hostia, me han entrado ya. Dos. O sea, le han entrado ya. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hace la figura esta? ¿Qué consigo con ello? No consigo nada Vamos a ir al pasillo este Unos pavos estos Vamos al rollo de fusil este No Se va a volver a levantar ese pavo Creo que está en el segundo piso ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tal grabados? Tengo la llave ahora de una de las calderas de las duchas ¿Este está por tal abierto? ¿No? ¡Ostias! Sí, 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 vale Una cosa, esta sala será tranquila hay que decir ¿Aquí cruzarán los zombies? Interior hall No sé yo si... A ver... Estamos en recepción Oficina oeste Me ponen los objetos que me he dejado Recepción... Explorado Oficina oeste... Sí lo he explorado Depósito de seguridad... Sala de operaciones... Sala de prensa... Es que aquí hago el camino otra vez del tío ese tumbado y demás... Todo el rollo... Esa de operaciones era mucho más rápido... Era pam pam... Y aquí tiene la escalera... Es un rollo porque está el pavo ese ahí... Pero bueno... Vamos a hacer más rápido... Vamos a hacer más rápido... Me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado bien pillado... Vamos... Por aquí no llega... No... Está matando... Este... No... No... Está atida esta... No... Venga de... Este se levanta Mirad, por aquí lo de la ducha, ¿no? Yo me estoy jugando Ahí está el C4 ese Ahí está el C4 Se me lleva un mordisco De gratis Vamos en los aseos, a ver si está aquí algo A ver, aquí Este se ve el tío que nos sustó A ver, ese candado Tengo 26 balas No tengo mucho Donde tirar, ¿eh? Aquí me van a quedar un susto Tiene todo, ¿eh? Mira aquí Está cansado después del partido ¿Qué es lo que pasa? Por verdad Nada Porquería de ataquillas, tío Mala cara tiene, señor Es que hace falta la escopeta, ¿eh? Tenía que haber ido por la escopeta Estamos cogiendo balas, tío Cuando tengo una escopeta, pues tengo una escopeta Mal rollo Hostia, el puto nigga Mierda 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 Puto nigga Los nigga son criaturas realmente violentas Bueno, señores Pues... Tenemos que ir por la escopeta Mira, mira la pájara Tranquilo, hombre Está cerrado Acá me iba jodido Acá me iba jodido Ya no dejamos nada, ¿eh? A 208 no puedo abrirla Y la 230 Vamos a hacer un pit-stop aquí antes Atención Va Cogemos No Guardamos Cogemos Parece demasiado Un licker de... De mierda Pero... Hacemos slots Pero vamos en diferentes slots Vamos a ver Vamos a ver si conseguimos Pasar ese licker Está la pájara ahí otra vez Si no sale ninguna más No sé qué era este señor Aquí había próvora Y... Y nada Nada, nada La verdad Aquí un poquito de... De chicha, ¿no? Bueno, aquí vamos con la escopeta Y no vamos a salir el licker, ¿eh? Quiero no asustarme esta vez Quiero no asustarme A la escopeta Bien ¿Estás frito? Yo de puta Eso es tomar lavantes, tío Una escopeta ahí ¿Estás? Necesito un pendrive Necesito un pendrive Necesito un pendrive ¿Quién la guitarra? ¿No puedo llevármela? Batería Una pila Seguro la linterna Nota de reubicación interna De los suministros De tres cifras De la caja ignífuga Pasa de la oficina Pasa de la oficina Segundo piso De restar A la oficina oeste De tres cifras Nueve Quince y siete Cambiado Los especiales Se tendría que apuntarme ¿Vale? Apunto Cuando vea el vídeo Os la apunto Vale Eh... Tengo que seguir Espero que el licker Sea de esos enemigos Que no se vuelvan a salir, tío Tengo que como... Joder Sin tabaco Aquí, ¿sabes? Pero es que a vechina Que ha hecho aquí el licker, ¿sabes? Un mal rollito Ay, llave a rombo Y aquí Un pestillo bueno Figura del caballo Más pólvora Más pólvora Más plantas superiores Comisaría Teje Cambiar de planta Y estoy aquí En sala de espera Aquí está la biblioteca Espera Espera Codernado de la gente A ver Ponía en el caballo Los dos peces El escorpión Y no sé qué es eso, tío Dos peces Esto Medallón unicornio No se ve mal, ¿eh? Descartar eso Vamos Me daría un unicornio Se me daría un unicornio Hola La biblioteca Otro cuchillo, tío Esa va rápida Esa va rápida No, cabrón No sé si te has visto yo en algún sitio Algún vídeo Hostia Estoy en el otro lado ¿Qué carajos? Estoy en el mismo sitio Esta puerta No la veía Esta puerta no la veía Genial Genial Hostia Hostia No salta, ¿no? No salta, ¿no? No salta Demasiado a la fiesta Está interesante Y por dónde he entrado He entrado He entrado por aquí Estaba rápido Joder Joder Es que hay que montar El truco aquí Es que hay un montón de cosas Que tienes que guardar La llave, la llave, la llave Aquí le apañaría No, cabrón Aquí le apaña Una mochila Que se acaba todo el tema Vale Aquí me pide otra cosa ¿Se ha quedado esto? No hay un unicornio Y a ver El león En el león Es el león El laurel El fénix A ver Me he equivocado El león El león El fénix El león Debería ganar un león Vamos Pero Y el dibujo Más claro El dibujo Más claro Me está andando Como fallo Bueno Pues tenemos Dos de los medallones Nos falta uno Se va abriendo La figura Esta Vale Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Este hombre sigue vivo Ya no está tan vivo Si aún se queja Es un tío duro La verdad Vamos a acabar aquí Nosotros lo vamos a dejar aquí Vamos a grabar Aquí mismo Dentro del clipe Que nos ha ido bien Y espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis De darle like Y suscribiros para más Hasta pronto Y suscribiros para más